Bienvenidos a un nuevo vídeo de Busca Malbosk, pero hoy no desde el bosque, hoy estoy en casa porque me ha parecido súper oportuno hacer un pequeño corto sobre el residuo cero, el Zero Waste, porque una cadena de supermercados, Carthur, no me pagan por ello pero os digo nombres, ha empezado toda una campaña para que los clientes puedan llevarse los productos con sus propios envases para combatir y reducir el plástico, una iniciativa que me parece estupenda. Nosotros en casa, hace tiempo que ya estamos con el tema de Zero Waste, voy haciendo pequeños cambios en la familia, pequeños cambios porque los cambios necesitan que se incorporen hábitos y este libro, que fue mi regalo de Reyes, me ha ayudado un montón. Yo hace aproximadamente unos 12 años que no compro jabón, me lo hago yo en casa, ya lo sabéis si habéis consultado mi blog y si habéis visto alguno de mis vídeos, este jabón está hecho con aceite de coco, aceite de oliva y aceite de... no recuerdo de qué más. Este está hecho con aceite de oliva, que es como lo hacía tradicionalmente mi abuela, y utilizo desde hace mucho tiempo el desodorante sólido del Ash, el aromaco, que realmente me funciona muy muy bien. También otra cosa que hace ya tiempo que utilizamos en casa es la pasta de dientes casera, encontraréis un montón de recetas en la página web, hay gente maravillosa que comparte sus conocimientos y que realmente van muy bien. Probé dos, una hecha con arcilla blanca e infusión de plantas y esta a mí me funciona bastante mejor, que está hecha con cúrcuma, con aceite de coco y con bicarbonato. Con esto yo creo que el volumen de envases que llegamos a reducir en casa es considerable. Este libro me obligó a investigar qué cosas podía encontrar, sobre todo por internet, para ir adoptando hábitos cero waste. Y entonces encontré los cepillos de dientes de bambú, maravillosos cepillos de dientes de bambú, que se pueden compostar. Hay dos tipos, esta marca la he conocido hace nada, es de Naturbrush, y esta la pedí por internet y la única diferencia que tienen es la dureza de las cerdas. Esta es un poco más blandita, a mí me gustan un poco más duras, pero como podéis comprobar son de bambú y se pueden compostar. Lo ideal y genial sería que no fueran iron, sino que acabase de ser pelo, pero bueno, poco a poco iremos haciendo un poco más de trabajo. Luego también las cañitas de bambú reutilizables y compostables. Y así no utilizamos cañitas asquerosas de plástico que me las encuentro todos los veranos en la playa. ¿Veis? Con este artilugio se pueden limpiar y bueno, aquí tenemos uno para cada uno de los miembros de la familia. Otro elemento Zero Waste que me parece genial son las esponjas de esparto que utilizaba mi abuela. No sabía ni que existían. Hace 30 años las comprábamos en la droguería del barrio, pero eso ya no existe, no lo ven y lo he encontrado por internet. Y me parece una alternativa genial. Además, este olor a esparto me encanta, me conecta con la niñez. Otro elemento Zero Waste, no sé si conocéis las esponjas de lufa. Esto no deja de ser el esqueleto de una curvitácea, de una calabaza. La primera vez que la usas tienes que tenerla en remojo bastante tiempo, casi unos 20 minutos, pero bueno, es una esponja que una vez te cansas de ella la puedes compostar puesto que es orgánica. Comprar a granel, compañeros y compañeras. Nosotros compramos a granel algunos cereales, esto es mijo, blatsarraí, trigo serraceno y el té, el té yemainya. Vas con tu envase, te lo taran y puedes rellenar. Cada vez esta iniciativa veréis que se va a extender más. Ahora los tenderos están mucho más abiertos incluso en el mercado de agricultores de Santa María y Paloturdera, de mi pueblo, hay un tendero que ofrece descuentos si tú llevas tu propio envase para comprar los frutos secos y las especias. Lápices de papel de periódico, que también se pueden compostar. Otra opción es esta cadena que tenemos aquí en la comarca, en el Vallés, mi aroma, que permite que los clientes podamos llevar los envases y los podemos rellenar allí de todo tipo de productos para la limpieza del hogar. Este envase lo he utilizado ya un par de veces y con él lo relleno de detergente líquido. Y esto es el lavavajillas. Os animo a que vayáis a visitar este tipo de lugares porque la tendencia es a ir para allá, a reducir los envases, reutilizarlos y por último reciclarlos. Ese sería el canal adecuado. Y ya para acabar, una alternativa que utilizaba yo cuando era niña y supongo que todos vosotros también. ¿Cómo íbamos a comprar? Con la bolsa del pan, con el cesto, con el cesto. Mira, esta bolsa era de mi padre, es de los años 70 y la utilizamos ahora para comprar. También existen un montón de bolsas de tela con las que podéis ir a comprar y no hace falta que utilicemos tantos plásticos. En internet encontré un tipo de bolsas hechas de malla como las que utilizamos para lavar los calcetines y la ropa delicada para comprar la fruta y para comprar a granel sin necesidad de coger la bolsa de plástico. Bueno, en fin, yo os animo realmente a que vencéis a participar de este movimiento del residuo cero, del cero waste, porque va a ser muy saludable para proteger todo nuestro medio ambiente. Aparte de todas estas cosas que os he enseñado aquí, hay sencillos gestos como recoger el agua fría de la ducha antes de que se haga caliente en un cubo y la reutilicéis, recoger la basura del bosque, cuando la encontréis, generéis buen karma. Y también podéis hacer un repaso por todo vuestro hogar para ver qué cosas tenéis duplicadas. Yo hice un repaso y tenía un montón de duplicados en la cocina que no utilizaba. El cero waste también te lleva a vivir una vida un poco más minimalista, todos aquellos juguetes que los niños ya no utilicen, darles una segunda vida, lo mismo que con la ropa. Y aquí incluiríamos el método con Mari, el método de Mari Kondo, es decir, intentar ser lo más minimalista posible, quedarte solamente aquellas piezas que te hagan muy feliz. Así que, bueno, un vídeo más. Espero que nos volvamos a ver en el próximo. Si os ha gustado, darle al like. Gracias por estar ahí, siempre al otro lado, por todos vuestros comentarios y por todas vuestras visualizaciones. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.